Sexto lugar dice, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos. ¡Ah! Dios tiene muchos enemigos. Pero la Biblia dice en el Salmo que Dios se ríe de ellos. Se ríe de ellos. Nosotros estábamos en el Japón, en nuestra cruzada de Itokorosawa, Nagar y Toyota, cuando llegamos en Tokio. ¿Y cómo no entendíamos japonés? Y empezamos a mirar a los budistas que salían de la calle, tocando tamborines y quemando incienso. Tocando tamborines y quemando incienso. Así, estilo Harry Gresham, tocando tamborines y quemando incienso. Y hoy había el pastor Kitahoka y le dije, ¿Dame está planchando la ropa ahí? Y pusimos un canal japonés para ver qué canales tiene aquí. Como no entendemos nada, Estaban unos budistas tocando tamborines y quemando incienso. ¿Qué sucedió? Y dijo Kitahoka. No, es que ayer dicen los budistas, que encontraron un pedazo de hueso podrido y dicen que es de Buda. Y están felices y contentos y haciendo fiesta porque encontraron un pedazo de hueso de Buda. Y yo le dije al pastor Kitahoka, Dios nos libre que encontraran alguien un pedazo de hueso de Cristo. Se hundiría todas las iglesias, se hundiría todas las organizaciones cristianas, se hundiría todos los ministerios. Porque la esperanza nuestra en Corintios 15 es en su resurrección. Porque Él resucitó y porque Él está vivo, nosotros resucitaremos también. No pueden encontrar un pedazo de la tumba, un pedazo de hueso de Jesús, porque su tumba está vacía. Vacía. La de Mahoma está allá, la de Buda está allá, la de Christian está allá. Hoy es que no es Iben. Yo había ido a Israel en 86, y en 2013, cuando hablamos de Dios cumplir los 25 años de casados, llevamos a la cátedra de Chulio con nosotros a conocer ese derecho. Fimos dos semanas, vimos todo lo que es bíblico, no nos quedó nada sin ver, excepto que no nos permitió entrar la autoridad palestina, ya había visto yo en 86, la tumba de Abraham, Isaac y Jacob, que está en los territorios ocupados. Está en Jericó. Está aquí. No nos permitieron entrar. Es por un mundo. ¿Qué ellos no vieron? Yo ya había visto. La tumba vacía de Cristo es el único lugar del mundo que la gente hace colas y colas y colas, filas, filas de kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros para llegar y ver nada, porque la tumba está vacía. Hay solamente una gruta. La tumba está vacía. Ahí él se levantó con poder. Ahí él destruyó al diablo. Ahí él destruyó la muerte. Ahí él destruyó las huestes satánicas. Ahí él destruyó todo el principado. Ahí él destruyó toda la potestad. Oh, iglesia, me pergózate, porque sois más que victoriosos en Cristo Jesús. Adentro de la tumba de Jesús, hay metelita en inglés de Lucas 24 que dice así, He is not here, He has risen. Él no está aquí a resucitar. Aleluya. Oh, my friend, qué experiencia estar en el huerto del Getsemaní, adentro de la tumba de Cristo. Oh, el hotel nuestro en Galilea estaba de frente al mar de Galilea. A las 4 y 45 de mañana el sol empezaba a nacer. Dámara, si yo lo miramos con las manos Dios escogió este lugar humilde. Ahí caminó Jesús y dijo a Pedro, seguíos a mí y os haré pescadores de hombres. Oh, el Dios tan grande y poderoso escogió una aldera visita allá en Galilea para nacer. Oh, my friend, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos. Sea los enemigos que usted tenga, sea espirituales o enemigos que la gente, tanta gente que nos critica en el YouTube, yo no los considero enemigos, yo los considero con lástima porque Dios me dijo una vez, deja tus enemigos en mis manos. No te encargue de ellos, no conteste más e-mails, no conteste los e-mails de los satanistas que te contesten. Déjalos a mí porque antes yo contestaba a Jesús te abre y 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 te digo no pierdas tiempo en esto. Deja esto, no pierdas tiempo. Solamente tu voz pero una vez me escribió soy del noveno cargo de no sé qué de la iglesia de Satanás en San Francisco y le dije ¿qué es lo que es? No bien, tú sabes muy bien que sabíamos quién eres, sabíamos lo que tú predicas, conocemos el nombre de tus hijos, tu familia, te hemos puesto en el mero del pentagrama con las seis velas de muerte, te vamos a matar algún día y da, 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 pero que nada no muere. Y puede, da, 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 da. Usted sabe que él tuvo la petulancia de decirle a mí tú sabes que tu causa ya es perdida, ya está escrita en tu palabra, no está escrita en el primer Juan, el mundo ya está en el maligno. Pues entonces pásate de nuestro lado le quedas, hombre, dámales que yo sorprendida, digo, ah, este lo voy a contestar, no, hombre, no, este lo contesto y lo cambié en font y cambié el color, el color de la letra y lo escribí en rojo. que la sangre de Cristo te reprenda, tú sirves a un Dios derrotado, perdido y acabado, yo sirvo a un Dios victorioso que te venció en la cruz, que te derrotó, no solo esto, resucitó el tercer día y está vivo, sentado a la diestra del Padre, ¿Quién eres tú? Ya no se premió de vuelta, ya no, ya no, ya no, se tiene que saber quién usted es.